Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Algunos escribas pensaron, este hombre blasfema. Jesús leyendo sus pensamientos les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O, levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. En el Evangelio de hoy nos encontramos a Jesús atravesando nuevamente el lago, ahora haciendo el camino de retorno desde la región de los gadarenos a su ciudad. Y es que Jesús es un maestro itinerante, que no puede permanecer estático, paralizado en un mismo lugar. Y Mateo nos muestra a este hombre que es llevado por sus amigos. Un hombre paralítico, inmóvil, en una camilla, dependiente, enfermo, marquinado y empecatado. Un hombre al que Jesús no solo le perdona sus pecados, sino que al perdonarle le da la capacidad, le da las fuerzas y las herramientas necesarias para reorientar su vida y salir de la parálisis, de la dependencia y de la marquinación a la que estaba sometido. Y si miramos la escena con detenimiento, nos damos cuenta que la primera frase de Jesús al paralítico es una declaración de poder, del poder de la palabra de Jesús. Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la segunda frase, luego de haberle perdonado los pecados, de haberle curado, es un imperativo. Es una orden que incluye tres acciones, todas de gran significación. Tres acciones que se muestran en gestos y signos de resurrección. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es la acción que solo puede hacer un hombre nuevo, restaurado por la fuerza del Evangelio de Jesús. Un hombre que sale de su parálisis para ponerse en pie, para levantarse y salir caminando. Y en ese camino, reorientar su proyecto de vida y el de su familia. Y es que el sentido de la curación, marcada hoy por el perdón, es mucho más que simples favores que alivien los dolores. Es la auténtica restauración de todo el hombre y de su experiencia. Experiencia que se traduce en una vida nueva, en un nuevo proyecto, marcado por la gracia de Dios. Ojalá comprendamos hoy que ya sea a nivel personal, a nivel familiar, de la vida de pareja, en los grupos, los ministerios, las comunidades, las parroquias, el perdón. Ese perdón dado por Jesús, el mismo que estamos llamados a dar, es una fuerza de vida que regenera y nos pone en la ruta para vivir plenamente el Evangelio. Señor Jesús, que tu gracia y tu perdón nos renueve totalmente. Nos haga salir de nuestras parálisis, levantarnos de nuestra camilla, ponernos en pie y salir caminando para anunciar a otros el poder de tu palabra. Y que tu amor se manifiesta en gestos de perdón y de misericordia. Y permite Señor que mañana es aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.